Piensen en esto, por medio de la visita del Papa Francisco a Chiapas en México, surgen datos muy muy graves, interesantes pero graves y hay que tener mucho ojo ante ellos. El incremento del 260% de aborígenes chiapanecos convertidos al Islam puede traer a México una tormenta que ha soplado hasta destruir Siria e Irak. Los vientos huracanados del terrorismo proxy inventado por la CIA pueden encontrar suelo fértil en los más de 500 años de esclavitud, subyugación, maltrato, aislamiento, segregación, humillación, enfermedad, marginación y muerte que estos pueblos han sufrido. Pero, se entiende la gravedad del asunto, ¿no? ¿Será por eso que el Papa Francisco decidió visitar Chiapas, siendo el Estado mexicano con menor cantidad de católicos, con tan solo el 58%? Imagínense que a través de todo esto que enlisté, surjan militantes del autoproclamado Estado Islámico ahí en Chiapas. O si ISIS es destruido y acabado, por alguna razón, gracias a la intervención de Rusia, de todos modos seguirá el fanatismo y de todos modos seguirá el terrorismo, porque así lo ha establecido y planeado la CIA, la Mossad, el M15 y 6. Entonces, algo más podría surgir ahí. Y no dudo que ese sea el plan. Es gravísimo. Yo no soy anti-musulmán ni anti-Islam, pero yo sí lo encuentro muy, muy grave. Porque los indígenas, como los llaman, yo los llamo aborígenes, son de armas tomar. Y si se pusieran de manera violenta como musulmanes fanáticos en contra del gobierno y en contra de los que no quieran profesar la religión musulmana, sería muy grave. Porque es muy cierto que también en Chiapas, muy continuamente, hay muertes por rencillas entre grupos de diferentes sectas o religiones. Ahora, gente que vive en Chiapas, como mi querida amiga Sofía, dice claramente que sí, que eso podría suceder en el futuro. Pero que en el presente ya tenemos terrorismo en México. Solo que se le llama crimen organizado. Y ella tiene razón, totalmente. Y menciona que Chiapas había sido como un remanso de paz y seguridad. Que el crimen organizado no había tocado por alguna razón. Y que mucha gente del norte del país se había ido a ese estado a refugiarse. Autoexiliándose dentro del propio país. Pero que eso ha empezado a cambiar. Yo no estoy muy enterado de eso honestamente. Pero ahí está, de primera mano, de alguien que vive en Chiapas. De todos modos, la información sí me parece grave. Porque la religión musulmana no tiene nada de bueno. Así como muchos musulmanes moderados quieren todo el tiempo explicar. Porque ninguna religión lo tiene. No hay ninguna religión que sea buena. Y el Corán mal interpretado puede ser una verdadera bomba de tiempo. Piensen en ello.